¡Hola a todos! Yo soy Cerso y hoy les traigo un nuevo juego en donde perdimos nuestro control remoto de la TV. Tenemos que encontrar nuestro control remoto para poder cambiar a nuestro canal favorito. Vamos a jugar al capítulo 1, que es el único que hay por ahora. Pero si quieren el capítulo 2, la clusecita tenía una carita feliz, me acabo de dar cuenta. Tienen que dejar muchos likes y dejarlo en los comentarios. Ok, estamos en nuestra casa y el control remoto. ¿Qué? ¿Qué le pasa al control remoto? ¡No! ¿Dónde está el control remoto? ¿Qué va a hacer explotar la casa del enojo? ¡Lo voy a encontrar! Hola, soy Bob. ¡Hola, Bob! ¡Oh, se llama Bob nuestro señor! ¡No, mira, lo podemos mover! Hola, Bob, ¿cómo está? Tenemos una piedrita con una carita feliz también. ¿Y esto? La puerta. ¿Querés irte de la casa? Bueno, muy mal. Necesitas una llave. Ay, madre mía, a ver, ¿dónde hay llave? ¿Y esto? Un charco de agua. ¡Muajajaja! Tenés que limpiarme ahora. No vas a querer patinarte. ¡Dale, no me deja pasar porque está lleno de agua! ¿Se pueden abrir estas cosas? No sé. Acá tenemos cajones, el sillón. Ok, tenemos habitación. Acá. ¿Y esto? ¡Oh, mirá, cosas para hacer! Comer pizza, limpiar la habitación de Billy, decirle hola a la piedra. Hay que decirle hola a la piedrita e ir a dormir. Ok. ¿Se puede abrir el cajón? ¿Y eso? ¡Ah, que se están hablando! Se están señalando. Ok, para. Tenemos que arreglar el piso, también dice. Y a la cama nos podemos pasar hasta que arreglemos el piso. Ok. Acá de este lado, el bañito. Tenemos una florcita. Ok, dale. ¡Ahí está mi familia! ¡Mira, qué linda mi familia! Tengo que encontrar el control remoto. ¡Oh! ¡Está Freddy! Hola, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Y esto? ¡El sótano! Que hay maderas. Necesito romper las maderas. Hay que hacer un montón de cosas. Gamer, entrar bajo tu propio riesgo. ¡Billy! Y yo era Bob. ¡Hola, Billy! Soy Bob. Espera, que estoy jugando un juego. ¿Dónde está el control remoto? ¡No lo sé! Por favor, andate. ¿Qué está loco este señor? ¿Cómo me voy a ir? Hay un sas. Darle a Remy queso. ¿Quién es Remy? No sé quién es Remy. ¿Por ahí se puede abrir algo? No. A ver. Por favor, ayúdeme a encontrar mi dragón. Ok. ¿Dónde está? Oh, no lo sé. ¿En serio? ¿En serio? No sé dónde está el dragón y quiere que... ¡Ahí está Remy! ¡Míralo, Remy! ¡Es una rata gigante! ¡Es una rata gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame queso! O si no, estos son los haters. ¡Esta rata gigante es de las personas que deja dislike a los videos! ¡No seas una rata y deja like al video! ¿Y esto? ¡Tumó la leyenda del control remoto de oro! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos encontrar control remoto de oro? La colección de cuatro controles remotos especiales esconden cristales adentro. ¡Oh, podemos encontrar! Quiero encontrar el control remoto de oro, ¿eh? Capaz que eso es un easter egg o un final secreto. Ok. ¿Y esto? ¡El dragón! ¡Que encontré el dragón! ¡Para, para, para! ¡Encontré el dragón! ¡Señor! ¡Acá está su dragón! ¡Tumá, tira el dragón ahora! No me dice gracias ni nada. En serio, no me dice gracias ni nada. Tenemos que limpiar. Esta es la habitación de Billy que tenemos que limpiar después. Tengo un balde de agua. Me parece que con esto puedo limpiar acá. Habría que probar, ¿no? ¡Tumá! ¡Sí! La tele. Tengo que apagar la tele. Tengo que apagar mi programa favorito y no puedo sin encontrar remoto. A ver, ¿esto se abre? ¡Esto sí! ¡Tumá, un balde con agua! ¿La heladera? ¡El quesito! ¡Tumá! Le puedo dar esto a la rata. Perfecto. Esto se puede abrir. ¡Pizza! Ok, me comí la pizza que era el primer paso, ¿no? ¡Pará, para, 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 para! ¡Pará, para, para, para! Porque me comí la pizza. Me com... No, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el coso de lo que tenía que hacer? Acá, comer pizza. La segunda es limpiar la habitación de Billy. Ok. Habitación de Billy. ¿Con qué la limpio? ¿Le puedo hacer clic nada más? ¡No! Necesito algo para limpiarlo. Una cesta, una escoba, algo, ¿no? Mirá. Hay un despacito acá. Tomá, ratita, el queso. Bien, si nos va la rata. ¡La escoba! ¿Y esto? Una llave. Esta debe ser la llave para salir, ¿no? ¡Puedo irme de la casa ahora! Sí. Perfecto. Antes de eso, vamos a limpiar la habitación de Billy. Billy, tenés que limpiar tu casa. Ahí está, Billy. Estoy jugando un juego. Pero dale, te acabo de limpiar la... ¿Qué? ¿Qué le hice? Lo convertí en agua. Oh, oh. Perdón, papá. Creo que convertí a mi hermano en agua. Creo que acabo de convertir a mi hermano en agua. Ok. Limpiar la habitación. Decirle hola a la piedra. ¿Puedo decirle hola a la piedra? Hola, piedrit. Ah, que le puedo hacer click. ¡Hola, piedra! ¡Hola! ¡Me dijo hola! Bien, bien. Me sirve, me sirve. Y ahora ir a mimir. ¿Qué hago? ¿Me voy a mimir? Ya está a mimir. ¡Toma! Lo completé. Que lo completé. Y no me acuerdo qué objetos tenía. ¿What? ¡El control remoto! Haceme click. ¡Toma! Final secreto. Instrucciones. Una vez que completes una tarea, volve acá. Uno. Ir al baño y hacer click en la flor de la pintura. Ok. Tenemos el final secreto tan fácil. ¿En serio? Flor. Perfecto. Le hice click a la flor. Le volvemos a hacer click. Anda a la habitación de Billy y hace click en su cubo de Rubik. La habitación de Billy estaba arriba. Acá, cubo de Rubik. Hay que hacer esto nada más. ¿En serio? ¿En serio? Hacemos click de vuelta. Click en la habitación de la ventana. De la ventana de la cocina, creo. Ok. ¿Y ahora? Anda al pasillo 2 y hace click en el teddy. Ah, tenemos que hacer... Oh, aparece un Freddy gigante, ¿verdad? Tengo miedo. Ya veo que estamos invocando a Freddy. Estamos invocando a Freddy. Nos comimos su pizza que estaba escondida acá adentro y ahora se va a enojar. Anda en los suministros y hace click en el elfo. Tantos clicks tenemos que hacer en serio. Vamos a ir a los suministros. Creo que era esta de acá al foto. Entramos. El elfo. Lo único que hacen es desaparecer un poquito cuando le hacemos click. Tampoco es que pasa algo tan especial. Volvemos a la tele. Andá al sótano y entrá a la habitación oscura. Pero el sótano... No, el sótano estaba arriba. Pero necesitamos un hacha todavía. ¡Acá hay un hacha! No, pero soy un crack. Soy un crack de este juego. Soy un as. Agarro el hacha. ¿Y el pescado este? ¡Necesito agua! ¡Habíamos cerrado un cubo con agua, no? ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo hicimos con tintora! ¡Lo pusimos feliz el pececito! ¡Hola! ¡Soy Bob! Ahora tengo el hacha. ¡Para! ¡Dos cosas! ¡Uno! Tenemos la habitación de Billy... No, la habitación de Billy no era. ¿Cuál era? ¡Para! ¿Había una habitación? Esto lo puedo romper así. ¡Sí, sí, sí! ¡Para, para, para, para! Pero antes de irme. Había una habitación que tenía el piso roto. Y había que arreglarlo. No sé si roto, pero parecía que había que hacerle algo a la habitación. ¿Para con el hacha? ¡Ale, puse las tablas! ¡Toma! ¡Pero que estoy desbloqueando todo el juego! ¡Soy un as de este juego! Y ahora sí, vamos al sótano. ¿Qué había que hacer en el sótano? ¿Para qué lo voy a leer? Andá en el sótano y entré en la habitación oscura. ¡Ajá! Tengo miedo a entrar a la habitación oscura para decir verdad, ¿eh? Habitación oscura será esta. ¿Toma ahí esto? ¡El control remoto! ¡El control remoto! ¡Final secreto! ¿Nos ponemos en el sótano a ver la tele? ¡El fin! ¡No lo puedo creer! ¡Es el final secreto! ¡Wow! ¡Para! ¡Estaba, estaba, todo bueno! ¡Ah, créditos! Estuvo bueno, me gustó. Van a hacer capítulo 2. Pero quiero ver cómo es el final normal. ¿Quieren que lo hagamos? Ok. Para el final normal creo que estoy preparado. No es absolutamente nada más que agarrar el hacha. Cierro. ¡Que no está la habitación oscura! ¡Que no está la habitación oscura! ¡Oh! ¡El control remoto y un queso! ¿Qué es eso? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? ¡Sale una mano y tiene ojos! El... Ok. El final normal era así. Seguramente que en el capítulo 2 esté ese monstruo. Más que nada por eso quería hacer el final normal. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!